¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una revisión más de una grandiosa textura. Espero les guste, así que comencemos con la revisión. ¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, estamos en MyCampo que dirigió la versión 0.2.1 AlphaWin7 y les traigo esta grandiosa textura llamada CD-Pack. Una textura 16x16, portada por mí. Y pues yo se las traigo para ustedes para que la puedan usar. Y pues bueno, la textura está bastante genial y solo le voy a hacer una revisión rápida para que ustedes vean. Como vemos, pues esto está así, todo está genial. Y pues vamos a quitarnos esto y perfecto, pues ya es hora de comenzar con la revisión, ¿no? Pues vamos a bajar un poco a esto. Y bueno, la textura en sí, pues a mí me gustó bastante, no se las había traído antes. Ya la tenía desde no sé qué build, pero no se las había traído antes porque quería arreglar un pequeño bug que no pude arreglar. Y pues bueno, no sé, como notarán el audio, se está grabando parte, por lo cual pues no mencionaré de los bloques por si acaso va adelantado o cosas así. Y pues bueno, entonces pues les quiero comentar, la verdad, la textura está bastante genial. Acá abajo en la descripción les dejaré lo que sería el link de descarga. Y el link de descarga, pues vendrá en formato .zip. Y bueno, por lo cual significa que ustedes lo tendrán que, obviamente, poner en su micapokeh de edición normal. Y bueno, si no saben ponérselo en su micapokeh de edición normal, acá abajo en la descripción les dejaré un video de cómo hacerlo. Es un video mío viejo, pero igual sirve. Así que pues allá abajo en la descripción les dejaré el tutorial. Y pues de mientras, pues vean la textura. No se los muestro completamente, como lo son los mobs, solo los bloques. Debido a que pues si lo hiciera, pues me daría un montón de lag. Y pues es una review rápido para que ustedes la vean completamente. Y pues la verdad, si les gustó, pues espero que me dejen su grande o su like. Y pues comenten y suscríbanse al canal si es que no lo han hecho, ya que estaré portando más texturas. Y pues también los invito a que me sigan en mi página de Facebook y en mi Twitter. Acá abajo en la descripción del video estará. Mi Twitter es el original, así que pues les invito a que ustedes me sigan. Así que yo me despido y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense, chao, chao.